Palencia, una ciudad con alma, donde cada rincón guarda historias de superación y fuerza. Cada piedra, cada calle, cada monumento nos habla de nuestra fortaleza, nobleza y carácter castellano. Juntos hemos superado desafíos. Cada momento compartido nos recuerda que la fuerza de Palencia está en nuestra unidad y pasión. Palencia sabe lo que significa caer y levantarse, siempre unidos, siempre más fuertes, resilientes. Ese es el sentimiento palentino. Esta temporada más que nunca debemos seguir juntos en torno a una pasión. Tú eres nuestra energía, nuestro impulso. Porque cuando juega nuestro equipo de baloncesto, no juegan cinco. Juega cada uno de vosotros. Juega a una ciudad entera. Una provincia. Juega Palencia. ¡Palencia! ¡Palencia! ¡Palencia!